Después de varios meses prófugo de la justicia, el exjugador profesional de Liga Nacional, Oscar Pescado Bonilla, ha sido capturado por vínculos con el crimen organizado. La Dirección Nacional Policial Antidrogas capturó el sábado 27 de enero de 2024 a Oscar Bonilla, en el municipio de Tela, Departamento de Atlántida, mediante una operación categorizada como de última hora. Desde septiembre de 2023, Bonilla huía de la justicia, luego que se emitiera una orden de captura por el delito de tráfico de estupefacientes agravado, perteneciendo a la organización delictiva Los Halcones, siendo en noviembre de 2021 donde se le incautaron 622 kilos de estupefacientes. Según el comunicado lanzado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, se coordina, junto a la Policía Nacional, el traslado de El Pescado hacia la capital del país, Tegucigalpa. En el septiembre anterior, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutó la operación denominada Los Halcones. Con esta, se efectuaron 11 allanamientos de domicilio. Se aseguraron 4 bienes inmuebles, 13 embarcaciones menores y 19 autos, haciendo un total de 36 bienes que fueron incautados por fiscales. Ese 29 de septiembre, a Bonilla le allanaron su vivienda cercana al Boulevard Venecia, ubicado en el municipio de Tela. El señor titular de la Secretaría de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velásquez, dio instrucciones precisas de conformar equipos de búsqueda y captura. Esta operación también fue supervisada por el señor director y subdirector de la Policía Nacional de Honduras. Esta, como usted lo ha dicho, es una operación de impacto cuando efectivo antidrogas realizaron la captura al ex futbolista Pescabonilla en Tela, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas agravado. Puedo mencionar que el Pescabonilla pertenecía, según las investigaciones, a la estructura comunal Los Halcones, la cual opera en Gracias a Dios. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Policial Antidrogas de NPA, mediante un despliegue efectivo y mediante labores de vigilancia y seguimiento con sus equipos de búsqueda y captura, le ha dado detención al ciudadano llamado El Pescabonilla, originario del municipio de Tela, departamento de Atlántida y residente del municipio de Tela, barrio Venecia. El ex futbolista se le dio captura por tener orden de captura pendiente por el delito de tráfico de drogas agravado en prejuicio de la salud de la población de Honduras, emitida por los juzgados de letras de competencia territorial nacional en materia penal. Lo que sí podemos decir es que dicho individuo fue capturado mediante estos trabajos de ubicación y el módulo operandis de esta estructura criminal denominada Los Halcones consta de recibir grandes cargamentos de droga cocaína en alta mar para luego transportarla hasta tierra firme y proceder a destruir dichos estupevacientes, lucrando ilegalmente y afectando la salud pública. De esta forma, la institución, nuestra Policía Nacional, titular de esta institución, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, reitera su compromiso de combatir al tráfico de drogas en sus distintas modalidades y sacar de circulación individuos vinculados a este ilícito mediante estas operaciones contundentes y de alto impacto. El comunicado del Ministerio Público se lee a continuación. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, coordina junto a la Policía Nacional, el traslado hasta la capital del exfutbolista profesional Óscar Armando Bonilla Funes, alias El Pescado, fue acusado por el Ministerio Público en el marco de la operación Los Halcones, ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, el 29 de septiembre de 2023 en Atlántida y Gracias a Dios, donde se allanaron 11 domicilios y se aseguraron cuatro bienes inmuebles, 13 embarcaciones menores, lanchas y 19 vehículos, para un total de 36 bienes que fueron incautados por fiscales de la sección antiestupefacientes. De acuerdo al expediente de la FESCO y ATIC, Óscar Armando presuntamente reemplazó en el negocio a Los Cristof, detenido por FESCO y ATIC en 2019 en el marco de la operación Alicanto II y ya condenados. De la estructura Los Halcones, ya guarda prisión Guilter Mayorga Vázquez, a quien se le presume como parte del grupo criminal capturado por la ATIC el día de la operación. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el modus operandi de esta red era la recepción de al menos seis toneladas de estupefacientes en alta mar, por medio de lanchas rápidas, tipo GoFast, provenientes de las costas colombianas, luego escondían la mercancía en sitios seguros en la Mosquitia y finalmente la movilizaban de forma gradual hacia Atlántida y Cortés, siempre por la vía marítima, hasta concluir por la ruta terrestre hacia la zona occidental del país, frontera con Guatemala. A Los Halcones, FESCO y ATIC les incautaron 622 kilos de estupefacientes, un primer decomiso de 374 paquetes en punta y sopo el 17 de noviembre de 2021 y otra carga de 248 alijos en Esparta el 16 de febrero de 2022. De este último caso se logró la condena de Manuel Antonio Romero Calderón a 11 años y tres meses de prisión. Otros grupos criminales desmantelados son los Elvir, los Arrechabala y los Simpson, que operaban impunemente en la Mosquitia, contra quienes se ejecutó la operación Vulcano en 2018 para sacarlos de circulación, situación aprovechada por los halcones para quedar a cargo de las actividades ilícitas. El pescado es el segundo presunto integrante de los halcones capturados, ya que hace unos meses se aprehendió a Guilter Mayorga Vázquez. La figura de Bonilla tenía bastante peso en el mundo futbolero de Honduras debido a su paso por clubes como Olimpia, Maratón, Real España y Real Sociedad. A su vez, formó parte de la Selección Nacional de Honduras. Tras su retiro, tomó la decisión de dedicarse a la agricultura en Tela Atlántida, pero no dejó de lado el fútbol. Bonilla se convirtió en el máximo dirigente de Tela FC en la Liga de Ascenso. Sin embargo, dejó el cargo apenas seis meses después de asumirlo.